¡Vocores! ¿Lo pueden hacer un poquito más fuerte? ¡Vocores! 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 Si estás mirando Y te acercando Y te daré un tío y nunca sembrano Se nos está atentando sin doritos Más contaminante Se puede ser el caballero Más contaminante Nos vamos a ir viendo toda la gente Caliente, caliente Se siente, se siente Caliente, caliente Se siente pura cadera El grito, el grito Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor El amor Y tocar tu cuerpo Óyeme, óyeme El amor Y tocar tu cuerpo Quiero bandidas conmigas ¡Esta! 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 Muchas gracias, demasiado ¡Jazzo! Se estra haciendo Se nos acerca Salud Hay muchas equidades que se producen En los ocultos de todo Bien suave, bien suave, suave, suave Poco a pococlickante Se pueden ser solamente Poco a pococlickante Que nos vamos a ir viendo la gente Caliente, caliente Se siente, se siente